Ahora vamos a estar recibiendo a nuestra invitada, que es dramaturga, comediante, actriz, por supuesto, y que además va a estar presentando próximamente una nueva obra. Ella es María Rosa Oña y está acá en Modo País para compartir cosas de su vida y de su actualidad. Muchas gracias por la invitación, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, la verdad que acabamos, estábamos ahí charlando antes de ahora, de la nota que se viene un espectáculo y que, bueno, que vamos a hablar de la muerte. Contanos de qué se trata este nuevo, la muerte a todas horas, ¿hay una muerte a la uruguaya? Y yo creo que sí, y cada país tiene la muerte, bueno, ahí tenemos la prueba de México, que es como el país con una muerte tan diferente, tan festejada, tan esperada, donde se reencuentran con sus familiares, y yo creo que Uruguay tiene también una forma de, no sé si de festejar, de celebrar o de encontrarse con la muerte y de hablar o no hablar muchas veces de la muerte por ese miedo y esa... yo creo que sí, que hay una muerte a la uruguaya. ¿Cómo fue que en realidad concebiste toda esta idea de hacer un espectáculo en base a la muerte, una temática de la que a veces cuesta un poco más hablar? ¿Por dónde fue la inspiración? Bueno, la inspiración fue, no sé si es inspiración, pero sí el encuentro con muchos hechos que se desataron, creo que con la pandemia, que fue el comienzo de todo, ¿no? Con ese miedo al otro, con ese miedo a lo desconocido, con las muertes que veíamos todo el tiempo, de familiares, de amigos, o tuvieron la suerte de quienes no les tocó, pero estábamos siempre ahí. Y bueno, en ese contexto también falleció mi madre y fue como, wow, hay que transitar por todo esto y de la mejor manera, para quien se va y para quien está acá, ¿no? Y para quienes lo rodean. Y como que se desataron un montón de pensamientos y... Pensamientos que eran recurrentes en torno a la muerte, de por qué hacemos tal cosa, por qué hablamos de la muerte de una manera, porque siempre decimos, nos cuesta decir murió. O queremos darle un vuelo más poético, decimos, se fue de gira, se fue al cielo, voló alto. O incluso la palabra falleció que le da un tinte quizás más suave que decir murió, ¿no? Entonces como que siento que nos da un poco de temor enfrentarnos a esto. Quizás por no herir al otro o por no herirnos nosotros en pensamientos que tenemos o miedos, pero lo cierto es que sí, que hay como un miedito que yo creo que el humor rompe, que rompe esa barrera. En la escena, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a poder ir seguramente pensando en muchas cosas, pero estas mujeres que hablan en esta obra, ¿cómo encaran este tema? Sin querer y desde un punto, claro, ¿qué pasa? Esta obra tiene mucho que ver con mi madre, con sus últimos años, ¿no? Y sus últimos meses, sobre todo, donde ella ya estaba con nosotros, pero no nos reconocía, no sabía quién era, nos confundía. En ese mundo que parecía a veces muy onírico, ¿no? De pensar que estaba otra vez en 1950 y preguntar por esas cosas. Entonces nos vamos a encontrar mucho con eso, con el ir y venir en el tiempo, con el poder reírse, una cosa que mi madre nunca perdió, nunca fue el poder de reírse, de usar la risa, de que algo le pareciera gracioso. Entonces estas mujeres son como muy uruguayas por eso, como era mi madre, pero también, si bien las obras de humor negro se vuelven en un punto, se volvieron para nosotras mediante los ensayos y buscar por dónde ir, tan entrañable estas dos mujeres, que es un humor negro muy uruguayo, por eso decía. Siempre dicen que el uruguayo tiene un humor gris, ¿verdad? Somos grisos, somos solemnes. Bueno, el uruguayo hace todo solemne, todo lo que puede lo hace solemne de Artigas para acá, pero es un humor gris y yo pienso que el humor gris del uruguayo no es más que la mezcla del blanco y el negro. Que es este, que nos gusta decir, nos gusta el humor para toda la familia, pero también nos gusta y eso se ve y no lo podemos negar el humor negro, el reírnos hasta de nosotros mismos, de cuando me caigo y cuando el otro se cae. Claro, a veces capaz que al uruguayo le cuesta un poco entrar en eso de soltarse, conectar y largar la carcajada, pero una vez que ya lo tenés ahí enganchado, bueno, es más fácil captar su atención después. Pero quiero preguntarte por ese componente humorístico que lo mezclás tal vez con la reflexión en muchos de tus espectáculos. ¿Cómo haces para combinar quizás dos tópicos que no siempre son compatibles? No sé, qué buena pregunta. No sé, supongo que es porque siempre surge, una obra o un texto de stand-up, o sea, de una vivencia, de algo que sí que sucedió, que me pasó. Rara vez yo escribo, y sobre todo obras de teatro, con algo que le pasa al otro. Las obras infantiles también son cosas que me pasaron o que veo que le pasan a niños que están cerca, que son de la familia o que piensan y dicen, y todo eso se vuelca a una obra. Y tal vez por eso, porque el texto no es más que la conversación que uno tiene con uno mismo en su cabeza, y de ir diciendo, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Pero vos no eras media enemiga de la escritura antes? ¿O te pasaba que te costaba un poco el tema de la escritura? ¿O siempre fluyó? Ah, no, sí, lo que me cuesta no es la... Fluir, fluyan los pensamientos, las ideas y los textos. Lo que me cuesta es escribir, escribir, por un tema de dislexia. Eso me cuesta. Claro, eso sí. Entonces me cuesta mucho encarar, cuando hago yo un espectáculo de stand-up, yo no lo escribo. Es muy raro. Yo escribo la idea, los chistes, por dónde va, y me hago una especie de planito, de por dónde voy. Sí, un boceto. Pero una obra de teatro tiene que estar escrita, y por eso me cuesta más, y le tengo que meter mucha más cabeza y mucho más tiempo. Desde ahí sí me cuesta. ¿Y hablas de eso? ¿Lo llevas al humor, al stand-up, a todo esto que vos haces, el tema de la dislexia, que mucha gente lo padece, porque muchas veces no se entiende del otro lado, que toda la implicancia que tiene en un sistema como el nuestro tan agarrado, sobre todo el educativo, ¿no? Y sobre todo en mi época que... También. Mi bolilla, ¿escribe mal? Escribí bien. Desastre, claro. Escribí bien, hasta que llegué al liceo, y él me dijo, no, muchacha, que hay un principio de dislexia, y esto, ahí lo otro, vamos a... ¿Y se hablaba de la dislexia en la infancia? No, no, no. No en las obras de teatro nunca lo hice. Sí cuando tengo un espacio, un show de stand-up, yo ahí le digo a la gente, miren que todo esto a veces surge. Yo no lo escribí. Vamos por ideas. Y desde ahí sí me es sincero. Es como, ahí no hay cuarta pared, entonces yo puedo decir de verdad, acá estamos hablando de personajes, y nunca lo volqué en obra, ahora que yo estoy pensando. Porque sí, porque es un tema para conversar, ya que con esto que decías, que rescatás mucho de tu vida cotidiana, de lo que observás, sos muy observadora, y estamos viendo también que reflexionás pilas, porque te quedás como con él, como pensando en lo que estamos hablando. ¿Cómo eras en esa infancia, donde vos has hablado mucho de tu mamá, y su sentido del humor? ¿Cómo vas descubriendo también esto de que te gusta hablar de cosas, pero con humor? Donde a veces el humor en la mujer ahora es más normal, pero antes tampoco era tan común. Sí, el humor en la mujer siempre fue normal. Lo que no era normal era verla en el escenario, plasmando cosas y con humor. Tal cual. Porque era el lugar del hombre, porque la mujer siempre tenía que verse linda. Y calladita. Calladita es más bonita todavía. Alguien que para hacer humor tiene que hacer gestos, pensar, decir cosas que tal vez no están en la diaria. Bueno, no era un... Ahora sí, es mucho más, pero todavía parece que no, pero todavía a algunas personas le cuesta. No sé por qué, pero mi familia tiene una beta humorística a todos. Mis hermanos también, mis cuatro hermanos, mi madre, mi padre un poco menos, mi padre era más de un humor negro, capaz que por ahí viene, pero a todos se le veía la beta humorística, de alguna manera. Lo gracioso. Estaban buenos los almuerzos familiares. Vos sabés que sí, estaban buenísimos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se disfrutaba mucho. Y siempre... Y había algo muy maravilloso, que era que, aunque yo era chica, a veces surgía el chiste de humor negro, como surge en una mesa con mucha gente, pero se sabía, y eso es lo bueno, el ámbito en el que ese chiste se podía reproducir y en el que no. Claro, eso iba a ir, porque... Nunca me dijeron, nunca recuerdo que me hayan dicho, esto acá en casa sí, pero afuera no. como que se sobreentendía. Y eso estaba buenísimo, porque hay un espacio para el humor negro. Pero hay como una paradoja, y no sé si te parece, porque así como decís que la mujer ha ganado terreno y hoy en día es más común verla arriba de los escenarios, también es cierto que es cada vez menos común ver quizás chistes que se hacían antes, sobre todo con el humor negro se tiene quizás un cuidado mayor. ¿Cómo se combinan esos dos mundos y quizás esos cambios también que han habido? Porque tal vez lo tengo que hablar desde mi perspectiva, porque es lo que yo hago cuando hago humor, o lo que yo veo, o lo que yo uso para hacer humor. Que está buenísimo el chiste de humor negro, está buenísimo el chiste, como decías vos, que se ha dejado... Pero está bueno también pensar si lo que yo estoy diciendo sirve de algo en el ambiente en el que estoy diciendo y para que salga de ahí o no. ¿Como un humor más intelectual tal vez? No, más consciente del otro me parece. ¿Sirve que yo me ría? ¿Si aporta o no aporta nada? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Alguna cosa así? Por más que esté bueno y capaz que en otro ámbito con amigos aporta más, sabemos que es un chiste y yo no sé si reproducir un chiste contra las mujeres, un chiste machista, o un chiste contra cualquier minoría, por más que esté buenísimo y funcione, aporta. Y ahí me parece que tiene que trabajar mucho el ego del comediante o del actor y decir, lo digo porque sí, porque sé que se van a reír. Lo digo. Que rinde, ¿no? Aquello de rinde no rinde. Porque rinde lo digo. Entonces el chiste fácil contra la mujer va, incluso contra el hombre, el chiste fácil contra el hombre va, contra la minoría que sea, porque funciona, porque sé que va a funcionar. La construcción de un chiste es maravillosa. Sea de humor negro. Yo ahora digo un chiste de humor negro. Si el chiste es buenísimo, todos vamos a reírnos y después al segundo van a decir, ay no, es que me reí. Pero no podemos frenar la risa, tiene que ser muy bueno. Entonces la gente se va a reír del chiste que yo voy a darles de lo que sea. Pero ya está bueno pensar, ¿sirve este chiste para algo? ¿Estoy construyendo algo que yo quiero o en realidad estoy fortaleciendo bases con las que yo no estoy de acuerdo? Y si lo pensamos a la inversa, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la gente no se ríe o la recepción no es la que vos esperás? ¿Cómo lo resolvés? Y bueno, según. Porque no es lo mismo una obra de teatro que un show de stand-up. Entonces en el show de stand-up yo hasta puedo decir, bueno, ¿qué pasó? Pensé que iba a funcionar y no funcionó. Vamos a ver, vamos con otro. Y después llevármelo a casa y después ver por qué yo pensé que ese chiste funcionaba y capaz que esa noche no funcionó. Y a la siguiente sí. Y a la siguiente también y después no. Entonces el mundo de la comedia y del stand-up es como muy... Bueno, el libro que yo tengo se llama El Comediante en su laberinto, por eso el que escribí. Porque te metés en un laberinto que no sabés por dónde vas a salir y cuando salís te metés en otro. Ahora, cuando no funciona en el teatro, bueno, ya es un rever desde otro lado, de hablar con los actores, con las actrices, ver por qué si fueron los tiempos, el momento, si la verdad no estaba bien escrito, si hay que reformularlo. Para mí el tema de la escritura es como muy artesanal. Capaz que por esto de la propia... De saber qué palabra va con qué palabra para que suene mejor al oído. Entonces decimos, bueno, capaz que no funcionó porque la imagen que estábamos planteando no era la correcta. Vamos a cambiar una imagen a ver si funciona. Entonces, claro, no es lo mismo, pero por supuesto que pasa que no se ríe la gente. Y está bueno que eso suceda, porque ese es el momento de decir, bueno, vamos por más. A ver, fallo yo, ¿en qué? En cómo lo construí, en cómo lo estoy diciendo, en cómo lo estoy planteando. Vos no te agarrás mucho a esa teoría de que cada 20 segundos hay que hacer reír, ¿no? Esos chistes, porque hay como una teoría ahí de que cada 20 segundos hay que generar algo, ¿no? No somos máquinas, qué sé yo. No. ¿Y lo de que sea interesante además de gracioso? Bueno, sí, eso es como una máxima. Algo antes de ser gracioso tiene que ser interesante. Por lo menos para mí. Interesante de alguna manera. No solo interesante porque se trate de física cuántica, de historia, no sé qué. Porque sea un hecho interesante que sucedió. Porque tenga, o porque yo le vea algo interesante y digo, bueno, si esto me interesa es porque atrás hay algo. Vamos a ver si le interesa a los demás o no, si es solo a mí y plantear por qué. Si es a todos, vamos desde acá y si es solo a mí les planteo a los demás. Miren lo que me está pasando con esto. Pero me parece que algo para ser gracioso tiene que ser interesante. Y además lo tenés que volver interesante para dárselo al otro, para atraerlo un poco, para decir, miren lo que tengo, vení que te lo muestro, sentate y hablemos. Entonces tiene que ser interesante. De algún punto tiene que tener interesante. Bueno, justo hablabas de tu libro, una especie de manual del comediante. Quiero preguntarte si tus colegas, por ejemplo, te escribieron o te dijeron, mira, la verdad que me sirvió o si tuviste alguna repercusión de ese estilo. Muchos sí, sobre todo los que, claro, lo que pasa es que ese libro yo lo escribí pensando, ¿qué pasa? Los talleres de stand-up que se dan son muy cortitos. Son muy cortos. Y en un periodo tan corto de meses no podés aprender a hacer comedia. Te van a dar la receta, pero vos esa receta después la tenés que poner en práctica a ver si a vos te sirve, si le tenés que sacar algún ingrediente, poner otro que sea para vos. Eso no lo decían. Entonces era como una receta que teníamos todos y decir, bueno, esto tiene que funcionar. Y te subías, en aquella época, el stand-up, cuando yo empecé hace 10, 11 años, tal vez 12, no estaba tan, no era conocido, la gente no entendía. Entonces la gente no entendía, los que nos presentábamos delante de la gente, tampoco mucho. Y de esos shows y de que los chistes no funcionaran y todo lo más surgió el libro. ¿Cómo hago yo para que esto funcione? Entonces quienes recién salen de los cursos, eso sí te dicen, mirá, me sirve porque yo pensé que me tenía que agarrar esta receta, sí o sí, y ahora sé que le puedo cambiar cosas. Es que para que funcione lo tenés que hacer propio. El comediante en su laberinto es el título. El comediante en su laberinto. El comediante en su laberinto. Así que no, pandemia no fue antes antes. Antes era más, 2018. Entonces quizá los cursos de stand-up, ¿va todo tipo de gente? Va todo tipo. Con todo tipo de objetivos, intereses, no solo subirse al escenario. Sí, eso es lo maravilloso porque es lo que enriquece a los grupos. Va de todo, va, bueno, quien quiera hacer humor, quien quiere tener solamente, de repente le interesa escribir para carnaval, pero quiere saber un poco de, un poco más de cómo escribir comedias desde ese punto para poder usarlo. Van personas mayores que dicen, yo quiero saber qué es esto, nunca me subí en el escenario, siempre quise hacerlo, quiero hacer la muestra y nada más. Después otra vez dice, quiero ver qué pasa, hago la muestra y sigo. Van, han ido profesores que no quieren dar charlas aburridas, entonces también van. Va todo tipo de gente y todo tipo de edades, de gente de 19 años, 18 años, esta persona es de 70 y pico, es maravilloso. ¿Cuál? Perdón, ¿a qué se aprende? Se aprende desde cómo pararte frente al público. Tengo curiosidad en realidad, me da curiosidad. ¿Qué se aprende? ¿A pararte frente al público? ¿A cómo rematar un chiste? ¿A cómo imaginar un chiste? Todo eso. ¿Redactar el chiste? Todo eso. Todo eso y más, claro. La primera parte del curso es ver qué quiero escribir yo, qué tipo de humor quiero, qué tipo de humor me interesa, por dónde voy. Después, sí, como las recetas de cómo hacer un chiste y los diferentes tipos de remate de todos los que hay, las diferentes formas de plantear un chiste, de cómo mostrarlo, cómo pararme yo de la mejor manera para que eso funcione. Esto es muy divertido. Es eso, es muy divertido. Entonces, la gente que va es como un juego, porque claro, somos adultos tratando de conectarnos con algo que tenemos perdido, que es el repensar las cosas, el pensarlas y el decir lo que yo pienso de eso. Ir al niño, ¿no? En algún lugar, eso que dicen los psicólogos. Sí, el niño que pregunta por qué, cómo, cómo funciona, por qué funciona esto, quién lo armó, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Ahí era ese niño que preguntaba en todo momento y que lo vamos perdiendo. Mirá, iba a decir naturalmente, pero no es naturalmente que lo vamos perdiendo, lo vamos perdiendo porque tenemos que estudiar, porque tenemos que trabajar y nos metemos en otro mundo, dejamos olvidado a ese niño que preguntaba y cuestionaba y vamos por un carril todos juntos. Entonces, el preguntarse por qué, cómo, dónde, cuándo, eso sí, obviamente nos lleva a ese niño que está ahí, que siempre está ahí. Bueno, ya veremos si parte de estos mensajes que compartimos quedan plasmados en un mes, porque lo cierto es que vas a estar en la muerte a todas horas estrenando esta obra precisamente el 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, vamos a estar, estamos con Adelina Perdomo que es otra genia comediante, es, para mí es una de las mejores comediantes que tenemos. Adelina Perdomo, Graciela Plada y si vamos a estar el 15, que estrenamos en el espacio vacío. 15 de septiembre, de septiembre. 15 de septiembre. Por eso decíamos, un mes, el 15 de septiembre, falta un mes, pero la primera función ya está toda vendida, es maravillosa. Entonces vamos a ver si agregamos otras, otras funciones. En un espacio que se llama el espacio vacío, que es un espacio no convencional que queda en Gutiérrez Ruiz y Durazno, Barrio Sur, Pleno Barrio Sur. Y nada, estamos muy contentas con ver qué pasa con esto, con esta locurita de teatro, de humor negro, que es, yo te digo, todo el mundo no dice, pero voy a, no, yo les aseguro que la van a pasar bien porque... No, yo no conozco el espacio vacío, te permite estar cerca de la gente, cómo es el... te permite estar cerca de la gente, es una sala muy... tiene una energía muy linda, muy, muy linda y te permite estar muy cerca de la gente que es lo que nosotras queríamos. menos el poder compartir de cerca con el otro esa experiencia. Sin duda. Les voy a dar el WhatsApp al que pueden llamar, ¿verdad? Para poder comprar las entradas porque esa es la vía para hacerlo. Igual queda en producción de Canal 5. 094-487-534 y déjanos tu Instagram porque así cualquier cosa te pueden inscribir ahí, ¿te parece? Me parece perfecto. Que te inscriban por ahí y te pueden preguntar. María Rosa Oña, es el Instagram, Marosa Oña, Oña, con poca ñeñe. Ese es el Instagram, sí, en todas las redes, en Twitter también, en Facebook. para que te puedan en todo caso preguntar por ahí, pero si no, 094-487-534, las entradas están a la venta, como saben, ya la primera función está aliviada. Por suerte, gracias a todos los que están más locos que nosotras. Queda la del 22 y bueno, seguramente salgan otras funciones. Y sí, porque si arrancando ahora ya tenés toda una completa. Es que a la gente le llama la atención eso, ¿no? El tema de, bueno, voy a ir a verlo, habla de la muerte, ver de qué otra forma podemos tratar el tema. Está bueno. Esperemos que no se confundan y recuerden que es el 15 de septiembre y no vayan ahora en agosto, porque si no, vamos a tener un gran problema. No, aparte es ahora ya, ahora ya no podemos estrenar. Por eso mismo decir. El 15 de septiembre, después el 22 de septiembre, que seguramente para allí. Y seguramente el 29 también. Y probablemente el 29. Desearles lo mejor. Muchas gracias. Y en las próximas propuestas que tengas siempre acá las puertas abiertas para que las pruebes. Muchísimas gracias.